Hola Sonobelis, por acá nuevamente te saludos y doy la bienvenida a la unidad de apoyo didáctico de Engrapo. En este video vamos a realizar un ejercicio práctico que espero te ayude a entender mejor las herramientas de dibujo vectorial y consistirá en calcar un emblema gráfico sencillo. Por solicitud de ustedes nos vamos a centrar en los programas Adobe Illustrator y Photoshop para trabajar en este tutorial. Para trabajar en este ejercicio vamos a necesitar primero tener una imagen original sobre la cual vamos a hacer la labor recalcada. En este caso la imagen proviene de un dibujo escaneado, por lo que vamos a trabajarla desde el principio en Photoshop. Photoshop es un programa que como su nombre lo indica es un taller de herramientas fotográficas, por lo que todo su material y herramientas están basados en propiedades de la luz. El programa alternativo dentro de Photoshop se conoce como Mapa de Bits, que te lo puedes imaginar como un mosaico, en el que cada hueco o pieza del mismo representa una unidad de información lumínica. Esto es decir que cada hueco de la imagen o cuadrado tiene una información o un valor de luz que Photoshop va a representar en porcentaje de combinación de colores o bien en valores de tono, saturación y luminosidad. De tal manera que cada vez que esté trabajando con Mapa de Bits, esencialmente lo que estaré jugando es alterar la información de cada uno de estos recuadros o unidades de información lumínica. La imagen que voy a calcar proviene de un dibujo escaneado. Lo primero que haré es restar o quitar las partes del dibujo que no me interesa calcar, en este caso el color del papel y estos relieves. Esto puede ser de diferentes maneras, pero antes de dar consejos que afines en la tonalidad del gris base utilizando la herramienta de niveles o niveles automáticos que la activa mediante la combinación control-HPL. Esto me va a dar un gris medio más cercano a la realidad. Luego, a través de la misma barra de diálogo de niveles, puedo alterar el valor de los grises para eliminar aquellos que no me interesan. Básicamente tenemos tres manejadores que representan el rango de sombras, luces y medios tonos y algunos de ellos elimino o doy más rango de información a cada uno de ellos. Cuando ya estoy conforme con mi nivel de medio tono voy a pasar a terminar de ajustar la definición de la figura utilizando brillo y contraste. Otra forma de hacer esto es mediante la barra de canales. Los canales son como tapas que nos muestran la información dominica de cada uno de los colores en los que se descompone la imagen. El primer ítem de esta lista agrupa todos los canales de la imagen. Voy a hacer clic sobre él, poniendo a la vez la treca control y esto me va a seleccionar lo que él cree es el rango del área del fondo aislando la figura. Luego voy a rellenar de blanco utilizando el chicle F5 para quitar todas aquellas partes del fondo que no me interesa. Si quedan algunas partes que no hemos logrado eliminar vamos a utilizar borrador para quitarlas y también podemos utilizar la herramienta oscurecer y esta herramienta para definir mejor las partes que hayan quedado claras hasta que creamos que la forma está suficientemente definida para ser calcada. Grabamos una copia y ahora nos vamos a ir al libro extraíto. Crearemos un nuevo documento y te va a traer el dibujo con la función colocar. Usando la función colocar va a permitirnos enlazar el arte creado en otros programas como Photoshop y nos permite tener organizados estos artes en la ventana de enlaces en donde podremos, si queremos, editar el original de forma tal de forma tal de que al guardarlo se sincronice con nuestro archivo enlazado. igualmente tenerlo organizado de esta manera evita que el documento gane demasiado peso. de forma tan abstracto para mantener organizado de los archivos importado para no olvidar la fuente una copia del original para no olvidar la fuente y vamos a aplicar la herramienta de trazado. en nuestro editor podemos duplicar rápidamente una imagen usando la combinación ALT más CLICK, luego arrastramos y soltamos para haber mostrado una copia del objeto. La herramienta trazado calca de forma matemática los mapas de bits y traduce la información a vectores. Si en Photoshop teníamos unidad de información lumínica, cada vector es una unidad de información espacial. En nuestro caso, con unos valores predeterminados podemos obtener un buen resultado. Si no es lo suficientemente satisfactorio de la primera, podemos colocar la caja de diálogo de la herramienta hasta decidir lo que mejor nos calce. Utilizando el umbral, determinaremos cuál va a ser la sensibilidad de la imagen para detectar o captar más área de figura y de fondo. La herramienta trazada le puedes tirar cualquier cosa con resultados variados. Si bien el resultado más limpio lo va a obtener al trazar bocetos como en este caso, lo importante es tener una distinción suficiente entre la figura y el fondo para que el programa las pueda reconocer desde así. Ahora bien, nota que estoy trabajando en el modo color blanco y negro, por eso la figura como tal no va a tener ni grises ni colores. Si lo pones a trabajar con una fotografía, de repente si quisieras permitirle al programa que detecte los colores cambiándolos en el modo. Sin embargo, para este efecto del ejercicio sería mejor que trabajas con una imagen de trazar blanco y negro. Una vez que ya tengo mi nivel de umbral determinado, voy a dar aquí avanzado y le voy a dar ignorar blanco para que ignore el color blanco de las áreas de fondo que no me interesan, captar la imagen. Ya procesado, lo voy a expandir para que lo convierta a vectores. Con todo, dependiendo de la imagen que utilices, la herramienta trazada no va a ser 100% precisa y muchas veces va a capturar ruidos o indefiniciones que no querías captar en un comienzo. Para eso podemos pasar directamente a editar la figura mediante las herramientas de dibujo vectorial. En este caso, voy a mostrarte dos de ellas, que son la herramienta de selección directa y la pluma Bezier. La herramienta de selección directa permite editar los nodos de una figura ya compuesta en su posición y también en su relación con los demás nodos. En este caso, con esta imagen, lo que me gusta de este video es que te costaría primero es ir eliminando los nodos que son necesarios, no están haciendo falta, para tener una figura más limpia, una línea más limpia y una imagen con mayor síntesis. Para eso, estoy utilizando la pluma Bezier, que al pasar por encima de cada uno de los nodos que existe, me permite volarlo. Con la herramienta de selección directa, puedo terminar de pulir, a través de los manejadores, la curva hasta que ésta sea más agradable visualmente. Cuando ya la tengamos lista y pulida, vamos a crear una forma y creo que notes que tenemos una ventana aquí que se llama capas, que la puedes traer al espacio de trabajo en el F7. Vamos a crear con este botón, una nueva capa en donde agregaremos una nueva figura que va a crear a partir de la figura que tenemos encima. Específicamente quiero seleccionar algunos trazos de rostro olgativo para duplicarlos y editarlos. He seleccionado el fragmento del trazo que deseo en su totalidad, utilizando la herramienta de edición directa, hundiendo ALT y luego clicando sobre el trazo que deseo. Vamos a copiar este trazo, a copiar este trazo que va a llevar a esta capa de fondo y ahí lo va a pegar con control F. Lo pegamos en la capa de fondo, ahora le voy a cambiar el relleno por el contorno para poder seguir viendo la capa superior. Ahora voy a editar algunas de las partes que me interesa recortar. Bloqueamos la capa superior para que no nos estorbe y así podemos trabajar con tranquilidad la imagen que copiamos. Me interesa recortar esta área de la oreja, para eso voy a utilizar hundiendo Q esta herramienta que es el lazo de selección. Y ahí trazando voy a seleccionar los nodos que me interesa quitar esta figura. Seleccionamos y con control J termino de unir y cerrar el trazo. Lo importante es seguir manteniendo nuestra línea lo más limpio posible y eliminar los nodos que se vayan generando innecesariamente. Ya que tengo parte de mi trazo de base de la cara cerrado voy a completar que no hace falta. Regreso a la herramienta de lazo de selección y voy a tomar los nodos que se están moviendo aquí. He seleccionado la herramienta de selección directa y ahora la pluma BX, intercalo entre los dos con control. De esta manera voy a ir trabajando el resto de mi trazo para unirlo con la parte de acá arriba. Notar que voy clicando y dejando hundido para generar los manejadores de curva que me permitan dar el ángulo al trazo y que no sea una línea recta. Este icono que va a aparecer abajo en la herramienta quiere decir que aquí estoy cerrando el trazo. Si quiero editar algunos de ellos, tengo control para alternar con mi anterior herramienta que es la herramienta de selección directa. Suelto si deseo seguir utilizando la pluma BX. Identicamente puedo clicar sobre el trazo directamente para modificar la dirección de la curva. Ya tengo mi pieza completa de base de la cara. Ahora haré las piezas correspondientes a las demás partes de la cara delgativa. Para las orejas utilizaré la herramienta lápiz, que es una forma bastante orgánica, con un mediano pulso. Podemos polverar cuidadosamente el área que queremos separar. Estamos llegando al final, hundimos ALT para que haga una figura cerrada. Para la nariz utilizaremos nuevamente la pluma. Recuerden clicando y hundiendo para generar la curva. Cerramos. También utilizaré la pluma BX. Recuerden el combo. Control. Para regresar a la herramienta de selección. Selección directa. Selección directa. Son formas rectas. Rápidamente. Calcamos. Hiremos el trazo. Y nuevamente aquí utilizaré mi lápiz. No se pierda. Glow. el ojo. Alt y tenemos el trazo cerrado. Finalmente con esta oreja que es una forma cerrada volver a copiarlo utilizando Alt más Clic. Ctrl C. Vamos a la capa 2, Ctrl D. Y ya tenemos separados los ojos, nariz, las orejas del gato. Y podemos colorear ahora a nuestra discreción. Para trabajar con colores podemos utilizar el creador de colores correspondiente, la ventana de paletas. Y podemos abrir a librerías específicas de colores. Yo ya tengo una aquí seleccionada para los colores del gato. Sencillamente voy a quitar esto de aquí, de mi paleta y traigo esto en la paleta importada. Seleccionamos todos los tragos y ya puedo cerrar la paleta importada. Ahora sencillamente será cuestión de seleccionar cada uno de los objetos, figuras que he creado y asignado y asignado el color crecer. Para la piel, las orejas, asignado y las colores del mismo color. Utilizaré un beige. Para los ojos. Y para el color negro utilizaré este verotinto, pero como no quiero seleccionarlos todos uno por uno. Utilizaré la herramienta varita mágica y seleccionaré el color que me interesa. Seleccionará todos los objetos con relleno negro, que es lo que me interesa cambiar. Y ahora simplicadamente aplicamos sobre el color que queremos. Y ya es aplicado a todos los objetos de color negro. Por último, si queremos hacer variaciones de color en nuestra figura, sin tener que irlo seleccionando uno por uno y cambiándolo. Sencillamente seleccionamos todos los colores que queremos variar. Utilizamos esta herramienta acá, que nos permite cambiar individualmente los colores, cada uno de los colores presentes dentro de nuestro arte seleccionado. Pero también no solo podemos asignar, cambiar un color por otro símbolo, lo podemos editar a través de nuestro círculo de colores, bien sea agrupándolo con este símbolo aplicando este símbolo de eslabón. Y entonces hacemos variaciones de saturación y de tono de todos los colores que seleccionamos a la vez. Y a través de este regulador, podemos también alterar el brillo. Es lo más oscuro o más claro. Pero aún, si queremos alterar alguno de ellos individualmente, podemos sencillamente romper el eslabón, mantener esta edición y cambiar solo uno de ellos, solo uno de los colores a lo que nos parezca. Si estamos conforme con la configuración de color, podemos convertirlo en un nuevo grupo de color y agregarlo a nuestra paleta de muestra cuando le demos OK. Al tener varios grupos de color podemos volver al recolorizador y probarlos reordenando el orden de los colores, reasignando los colores. A nuestra discreción. Tanto concluimos este video. Esperamos que, a partir también de un diseño bien sencillo, puedas practicar tanto las técnicas de dibujo vectorial como el coloreado en lo extraito. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!